Vamos a trabajar y vamos a hablar acerca de las disciplinas de las organizaciones y las organizaciones inteligentes. ¿Qué son organizaciones inteligentes y cuáles son las disciplinas de una organización? Vamos a trabajar eso. Peter Sainz, un individuo, una persona, un científico muy connotado, planteaba lo siguiente. Él ha escrito un libro profundamente importante, La Quinta Disciplina. Planteaba lo siguiente, dice así. La construcción de una organización se basa, dice, en la auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad. Se basa en el desarrollo de cinco disciplinas. Qué importante, él, para Peter Sainz, importantísimo es el aprendizaje en la organización y la creatividad. Entonces, él planteaba que dentro de la organización deben existir cinco disciplinas básicas y de suma importancia para que las organizaciones tengan, pues, el posicionamiento en el mercado estratégicamente a efectos de que pueda competir, ¿no? Bien, entonces, él hablaba acerca de la primera disciplina, pensamiento sistémico. Es decir, poseer una visión global y de interrelación de sus partes. Qué importante, qué importante Peter Sainz nos plantea y dice, Toda persona en las organizaciones deben de tener un pensamiento sistémico. Por ello es, de cada vez me alegro más, cuando tú que vas a ser ingeniero de sistemas e informático vayas a una organización de ya, tu formación es, por naturaleza, con un pensamiento sistémico. Y cada vez que camine y se vea lo que está ocurriendo en la organización, va a ser con un pensamiento sistémico, de apertura total, un pensamiento holístico, de analizar el todo. Bien, eso nos dice Peter Sainz. Qué importante es esto. Sigamos. También nos dice Peter Sainz lo siguiente. El individuo, el trabajador, el componente de la organización, debe tener dominio personal. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia, ver la realidad con objetividad y conectar el aprendizaje personal al colectivo. Nos habla entonces Peter Sainz que es necesario que el individuo pueda tener un comportamiento, una conducta asertiva, asertiva. Una persona que pueda resolver problemas con claridad, con equilibrio, con ecuanimidad. ¿Se requiere eso en una organización? Eso es lo que nos dice Peter Sainz. Entonces es importante entender lo siguiente. Que el trabajador así, con esas características, va a poder compartir con el colectivo, con las personas, con sus compañeros, con sus socios. Ello va a engrandecer a la organización. Sigamos lo que nos dice Peter Sainz. También nos dice lo siguiente. Modelos mentales. Nos dice lo siguiente. Y vamos a escucharlo a él. Dice, esta disciplina apunta a sacar a la superficie y a ser consciente nuestros modelos internos, para hacerlos conscientes con la realidad y que jueguen a favor de nuestros objetivos. Pero quiero aclararte algo. ¿Qué cosa es un modelo mental? Un modelo mental es la programación neuronal que tú has tenido desde niño, desde la infancia. Y más aún, dicen los científicos, desde el momento del no nato. O sea, que en el momento que todavía no nacías. Del momento del embarazo de tu madre. Desde ese momento viene a generarse, a programarse modelos mentales. Entonces, tú eres, tú eres lo que te han programado ser. Tus modelos mentales se han creado en base a esta programación. Entonces nos dice, Peter Sainz, nos dice, oiga, saquen a flor sus modelos mentales. Revisemos esos modelos mentales. Afecta que los modelos mentales de todos los involucrados en la organización estén alineados a la organización. Estén claras. Y no que haya personas, haya individuos, haya trabajadores cuyo modelo mental está escondido. Y muchas veces, muchas veces va a generar un sabotaje en contra de la propia organización. Entonces, Peter Sainz nos dice, con claridad, necesitamos una disciplina que apunte a sacar a la superficie y hacer ver y hacer conocer cuál es el modelo mental de cada trabajador. Si logramos hacer eso, tú que estás, que estamos trabajando, que tienes un colegio, que estás dirigiendo un colegio, como ejemplo, tienes que saber cuáles son los modelos mentales de tus docentes. No te olvides, no te olvides, tristemente, encontramos docentes acosadores, docentes violadores, docentes mediocres. Entonces, necesitamos que, según le dice Peter Sainz, necesitamos lograr que los modelos mentales estén a la superficie, puedan ver, podemos ver las características actitudinales de cada uno de nuestros trabajadores. Construcción de una visión compartida. Él nos dice, se refiere a la construcción de una visión de futuro, compartida y estimulante para los miembros de la organización. ¿Qué dijimos acerca de la visión? La visión es hacia dónde deseamos llegar, hacia dónde deseamos ir, marcar ese derretero, marcar esa ruta. ¿Dónde nos queremos ver de acá tres, cuatro, cinco años? Es la visión a futuro. Pero esa visión a futuro, según dice Peter Sainz, dice lo siguiente. Es necesario que la organización desarrolle todo un escenario estimulante, estimulante, para que los trabajadores compartan, se comprometan. Tiene que haber estímulo adecuado para que el trabajador pueda integrarse a la organización y lograr juntos, todos, orientar hacia la visión enmarcada por los líderes de la organización. Bien, finalmente, finalmente, Peter Sainz nos dice lo siguiente. Tiene que haber aprendizaje en equipo, desarrollar la creatividad, la flexibilidad y el diálogo al interior de los equipos. Entonces, es fundamental que los integrantes de la organización tengan la posibilidad de crear, crear y plantear esas creatividades hacia la organización. Cada trabajador tiene que tener la facilidad para ser flexibles, para adecuarse al escenario cambiante, adecuarse a ese escenario económico que rápidamente tienen que los trabajadores tener esa posibilidad de reubicarse, de reubicarse, de distribuir funciones, de reestructurar la organización. El trabajador tiene que ser una persona flexible, tiene que ser flexible. Y el diálogo al interior de los equipos tiene que ser fluido. Los equipos de trabajo tienen que desarrollar entropía, si no, no son equipos de trabajo. Esa característica propia de las organizaciones, de las organizaciones tienen que desarrollar esa sinergia, esa sinergia en los equipos. Los equipos sin generación de sinergia, pues entonces no son equipos, son grupos de personas, pero no son equipos. Se requiere sinergia para que esos equipos sigan adelante. Bien, vamos entonces ahora a analizar qué cosas son las organizaciones inteligentes. ¿Qué son las organizaciones inteligentes? Pero antes vamos a entender ciertos conceptos. Un concepto básico es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es identificar, estructurar y sobre todo utilizar la información para obtener un resultado. ¿Podrá existir conocimiento sin información? No, no existe. El conocimiento se basa en la información. ¿Y cómo se logra la información? De diversas formas, ¿no es cierto? Experimentación, observación y tantas otras. Muy bien, pero es necesario entender. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es el uso de esa información para lograr resultados, para lograr resultados. El conocimiento requiere aplicación de la intuición y la sabiduría propia de las personas que obtienen la información. No se basta con información. Es necesario que el individuo pueda coger la información, pueda desarrollar con esa información un conjunto de postulados. Es necesario entender que no basta la información, sino que el individuo tiene que tener características propias de conocimiento adicional para lograr obtener resultados importantísimos. Bien, entonces, ¿qué cosa es la gestión del conocimiento? Gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento se centra en localizar a las personas que poseen conocimientos específicos y cómo puede la organización distribuir ese conocimiento para que se use de una forma efectiva. Esa es la gestión del conocimiento. Lograr encontrar, lograr trabajar, lograr desarrollar habilidades especiales para obtener ese conocimiento. El conocimiento de los expertos, de quienes conocen, de quienes tienen todo ese know-how, tienen toda esa experiencia para efectos de distribuir ese conocimiento a través de todos los trabajadores involucrados en la misión de los trabajadores involucrados en la misión de la organización para el logro de esa visión estratégica que se ha desarrollado. Entonces, importante, ¿qué cosa es la gestión del conocimiento? Lograr, lograr entonces coger los conocimientos de los expertos y poderlos distribuir para que toda la organización tenga un accionar efectivo. Muy bien, la gestión del conocimiento, entonces, se ocupa de proporcionar el conocimiento adecuado a las personas apropiadas en un momento preciso para que puedan tomar las mejores decisiones y evitar repetir errores o duplicar duplicidad de trabajos. Si no logramos, logramos coger el conocimiento y distribuirlo, distribuirlo para los trabajadores adecuados, no para todos también, para los trabajadores adecuados, ellos podrán tomar decisiones a tiempo y oportunas para el bienestar de la organización. Entonces, tal y como hemos comentado, podemos entender lo siguiente. El camino hacia la organización inteligente exige una correcta transmisión del conocimiento en el seno de la organización. Imposantísimo eso. Cuando hablamos de organizaciones inteligentes, estamos hablando que ya no se distribuye información solamente, sino que se distribuye, ¿qué cosa? Conocimiento a través de la red, a través de la red, a través de ese circuito que va corriendo para que los trabajadores tomen decisiones. Habrá diversos niveles de conocimiento para los niveles estratégicos, niveles tácticos, niveles operativos. Pero es necesario entender eso. Lo que viene en el mundo es que las organizaciones cuenten con conocimiento más que con información, porque se requiere tomar decisiones puntuales y rápidas. Las organizaciones deben aprender. El aprendizaje no es simplemente la obtención de información. Es mejorar nuestra capacidad para iniciar acciones y lograr una mejora sostenida en el desempeño. Eso es el aprendizaje. El aprendizaje no solamente es tomar la información y ya. El aprendizaje hoy en día es desarrollar las destrezas y las habilidades, por ello, las competencias en el individuo para que logre hacer tal o cual cosa. Es importante, entonces, entender que no solamente es obtener la información y me la guardo y ya. Es lograr obtener la información y generar mediante ella las competencias necesarias para lograr hacer ciertas actividades, ciertos servicios, ciertos productos. Entonces, la cultura de la empresa, ¿qué cosa será la cultura de la empresa? Es la forma en la cual la organización entiende y facilita el aprendizaje y la innovación, de manera que a través de la cual anima a los empleados, a los trabajadores, a transmitir y recibir conocimiento. Qué importante es. Muchos trabajadores, muchos trabajadores se ven desmotivados de transmitir sus conocimientos porque a él no le llega ni un conocimiento. Él no está creciendo en sus conocimientos. Entonces, la cultura de la empresa tiene que estar enmarcada y orientada a la distribución del conocimiento. Que el conocimiento se esté moviendo en toda la organización. Que el conocimiento sea compartido, que el aprendizaje y la innovación sea constante en todos los niveles de la empresa. Muy bien. Entonces, las organizaciones inteligentes están basadas en el conocimiento y diseñadas para aprender a adaptarse a un medio inestable. Qué importante es eso, inestable. No existen medios estables. Todos los medios están en dinámica constante. Entonces, las organizaciones inteligentes deben de tener la habilidad para compartir los conocimientos a respecto de adaptarse a esos medios tan, tan inestables. Entonces, es una organización creadora que no espera que los acontecimientos la destruyan. Eso es una organización inteligente. Constantemente creando, constantemente innovando cosas. ¿En base a qué? En base a esa distribución del conocimiento a todos los niveles de la organización. Peter Chen también nos habla en su obra, La Quinta Disciplina, y nos dice, ¿no? En este tipo de organizaciones, las personas van a estar motivadas para seguir aprendiendo. Eso es lo que se busca. Que los trabajadores, los empleados, estén motivados en aprender y compartir ese conocimiento. Y que otros puedan compartir sus conocimientos con él también. Ese acto va a generar un ciclo, un ciclo de retroalimentación que va a permitir que la organización crezca. Y la cultura de la organización esté preparada para los cambios. Peter Chen también nos dice, para las organizaciones inteligentes, todos los elementos van a estar dados. Lo único que falta es pasar a la invención, de la invención a la innovación. Tuve una clase anterior en la cual te indicaba que no era necesario solamente que nos quedemos en la creatividad. Pasemos a la innovación, la innovación en la ejecución, la ejecución de esa creatividad, de ese invento. Entonces también nos dice que en el siglo XXI, que ya estamos, ¿no es cierto? Vamos a decir a todas las organizaciones van a ser inteligentes y las que no lo sean van a desaparecer. Claro que sí. Las organizaciones que no sean inteligentes van a desaparecer el escenario, el escenario, la competencia se lo va a eliminar.